Hola, buenas. Soy Marc de Alexis TechBlock. Este es el HTC HD Mini. Este pequeño smartphone hace honor al HTC HD2, que es el smartphone de 4,3 pulgadas con Windows Mobile 6.5. En este caso tenemos unas medidas más contenidas y seguimos con el mismo sistema operativo de Microsoft. Es un teléfono delgado, como podemos ver, y en cuanto a construcción, la verdad es que el teléfono está realmente muy bien acabado. En la parte frontal tenemos los botones completamente táctiles de llamada, el de la pantalla principal, el de acceso a las aplicaciones y la tecla de retroceso. En la parte de arriba tenemos lo que es el auricular y en esta esquina de aquí tendríamos el LED verde de notificaciones. El dispositivo tiene una cámara de 5 megapíxeles, que curiosamente en este caso no sobresale de lo que es el perfil del dispositivo y la verdad es que está un poco hundido, de forma que es más difícil de que se dañe o que se raye con cualquier otro material si lo tenemos encima de una superficie. El perfil, pues bueno, el perfil es muy limpio, tenemos aquí las teclas de volumen, en la zona inferior tenemos la conexión micro USB y en la zona superior tenemos por un lado el jack 3.5 de audio para emplear cualquier tipo de auricular, comentar que los auriculares incorporados incluidos en el paquete de venda, la verdad es que tienen una calidad de sonido muy buena y aquí tenemos el botón de encendido y apagado del dispositivo y de bloqueo y desbloqueo de la pantalla. Este smartphone, este HTC HD Mini tiene un procesador de 600 MHz, tiene Wi-Fi, tiene Bluetooth y la verdad es que es una pequeña joya, se escucha muy bien en cuanto a llamadas, la sincronización de correo electrónico es fantástica y la verdad es que tiene un rendimiento realmente formidable. Me gustaría destacar en la construcción estos cuatro tornillos de precisión y me gustaría que vierais cuál es la curiosa forma de retirar la parte trasera que nos desvela un interior en color amarillo mate. La verdad es que se puede apreciar muy bien lo que es la fijación de lo que es la carcasa del dispositivo a través de estos cuatro tornillos. Tenemos muy bien separados y accesibles, aquí tendríamos la tarjeta SIM, la tarjeta micro SD y la batería. Aquí pareceríamos mejor como el objetivo de la cámara está hundido en el interior. Esto de aquí metálico sería la parte del altavoz externo. El dispositivo, como he dicho, tiene un rendimiento muy bueno, funciona con Windows Mobile 6.5 con HTC Sense y bueno, la verdad es que es un smartphone que vale la pena y que bueno, si nos importa no tener el famoso Android ni os vais a decantar por un iPhone y queréis algo compacto, pequeño y con un buen rendimiento o una pantalla táctil que funciona muy bien que por cierto es una pantalla de 3,2 pulgadas capacitativa, pues bueno, os lo recomiendo. Es un terminal que nos va a decepcionar. Muchas gracias, esto es todo y en el próximo vídeo echaremos un pequeño vistazo a lo que es la interfaz de usuario. Un saludo, hasta luego.